mira lo que me acaba de llegar y para que veas bien a él es por si no lo reconoces así es mi laura mira las horas que son de la mañana y sigue aquí durmiendo mami última vez que entramos en el carácter y la obra y nuestra marca se quedaron mira con el trump y vuelve para dar miedo a la gente no está grabando Y aquí me llego al séptimo de caballería Justo en el momento en el que más lo necesitaba Tinning de BC En la web de BC es donde compré el tinning también Y yo creo que toda la gama de colores Tengo unas ganas de probarlo Aunque ya te digo que tengo toda la gama de Genesis todavía Porque estos duran muchísimo O sea, estos botes los compré al principio De empezar yo con los bebés rebora Y mira, es que te duran años y años No es que me falten colores Lo que pasa es que quiero probar cosas nuevas Lo primero que te voy a enseñar es cómo va el bracito de Rafael Que va súper estupendísimo Ya lleva la lechada Y a ver las venitas Sí, las venitas las tiene hechas también ¡Uh! ¡Qué alegría! Para mi body Pues ahora me toca aquí Esta capita aquí Crimson La capa crimson me flipa O sea, me encanta Es como rojo con negro Es lo que se me parece que Le da un toquecito muy chulo Este chocolatito precioso Este dominí Lo tengo puesto aquí en el tendedero Por lo tanto Ahora por la mañana lo que me toca es Meterlo en el horno Lleva un montón de capitas ya Es que de cada color se le dan varias capas Como los de la piel blanquita Pues a ellos se les va dando las capas Al gusto La misma capa se la puede dar varias veces Para que sea más negrito O menos negrito Y bueno, estoy súper contenta Yo estoy haciendo a este menos negritos Que a este Que este es el mío En este estoy tirando la casa por la ventana Y este va más avanzado ¿Vale? Y... ¡Chachán! O sea... Flipa conmigo Vamos, que es que no me lo creo No me creo que esté haciendo un negrito tan chulo ¡Qué guay, tío! Vale la pena 100% invertir en cursos Lo tengo clarito o clarinete El próximo curso que voy a hacer Va a ser de blanquito Si no me lo hace Judy Zuro A ver si consigo hacerlo Con Beatriz Clemente Que esto sería también un sueño de mi vida Conseguirlo Mira que lo he intentado Pudiera hacer uno online Sería genial Lo que pasa es que ella Está súper ocupada Porque hace un montón de prototipos Y todo Entonces está la cosa difícil Pero bueno La esperanza nunca se pierde, ¿verdad? Pues nada Yo por el momento Disfrutando de los resultados De esta preciosidad Me encanta y pensar que es mío ¡Eres mío, chaval! ¡Qué guay! Me queda otro más de él Así que también lo haré en negrito Porque es que se presta Genial Estas facciones ¡Ay, qué guay! Y ahora mira Te voy a enseñar por aquí Muy temprano Y tengo todas las luces apagadas Menos las de este bombillo He empezado con Ailes Porque se me acabó el pelito De Leo Y entonces Leo Se me ha quedado así Calboroto Tengo que hacer el pedido En mis lindos rebor Que por cierto Lo iba a hacer ayer Y se me pasó Y no lo hice Así que hoy sin falta Voy a hacerlo Y aquí empecé ya Pues con Ailes Que me ha pedido El pelito Como el último Américo que hice Color chocolate Y con las puntitas rubias Y para que veas bien a Ailes Por si no lo reconoces así Es mi Laura ¡Qué guay! Calentándose la cabecita Así casi mejor sale en vídeo Todo Mira Ahora estoy grabando vídeo En vídeo Casi que se sale mejor Sí Yo espero que es mucho más espectacular En el naturaleza Sí, tío Así es una mierda ¿Dónde estás? Ahí va Tómanos, haces un selfie A pesar de una calidad de mierda A lo mejor Súper lunona Pues ya es el día siguiente Mira cómo va Ailes Mira todo lo que le pensé ayer Ni me lo creo Estoy viendo una serie Que está hecha muchísima Porque es toda de suspense Y misterio Y entonces estoy entretenidísima Bueno, por aquí ahora Tiene que continuar Un poco para acá Y ahora ya empiezo Con los flequitos Pero bueno Todavía no siendo la cabeza Porque me tengo que ir ¡Ah! ¡Correos! Bueno, este no es el que voy a enviar Por correo Compré esta caja Porque es para Judith Como se la voy a dar en mano Y a Juanito ¿Dónde está Juanito? Y a Juanito Que es un dormilón Mira las horas que son de la mañana Y sigue aquí durmiendo Pues a él lo tengo que preparar También para el envío Pero a él le pondré Las cajas esas duritas de envío Que tengo para últimamente ¡Ay! Mira Se acaba de cerrar la puerta Pues es una ventolera Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Chau, chau! Me están poniendo ya Las baldosas de la terraza ¡Qué bonito, tío! Mira, llevo un montón de tiempo aquí Con los andamios en la ventana Pues mira, llegaron aquí al lado Mira, voy a salir Para que lo veas mejor ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡Qué entolera! Mira, aquí está Burrito Que mi suegro le llama Panchito ¿Qué pasa, Panchito? Mira qué cosa más bonita ¡Qué guapo! Mi suegro era cinglete Y entonces, ¿ves? Se queda todo Súper ajustadito Está precioso, tío Me encanta Bueno, y ahora ya tiene que salir Por ahí para allá Pero han hecho bastante, ¿eh? Mira, todo lo que tengo Las precietas lo hicieron ayer Me queda rescándalo, ¿verdad? Y por aquí, pues nada Los andamios Pero por aquí Alrededor de la ventana También ya está hecha ¡Qué chulo, eh! ¡Qué guay! Y ahí está el mar Que no me lo creo, tío Ya se puede tocar Y algún día verás Esto terminado Que así está bastante feíllo Pero va a estar todo Con esta baldosa Entonces ya se queda Toda la casa cubierta, ¿sabes? Y esta pared también va Pues también con la misma baldosa A ver si no me chugo la cabeza ¡Purisito! Se me va a resfriar Con la ventana abierta La ventonera que entra Que sale volando el niño Bueno, pues seguimos por aquí A Dominique lo tenía que meter En el horno Así que ya lo metí anoche Y no le he dado Ninguna capa nueva, ¿vale? Porque estoy esperando Para hacer la capa nueva Pues con Judith Y aquí está mi Brian Mi chocolatín Que estoy tan orgullosa Me encanta Este lleva una capita más Me parece que te lo comenté También, ¿verdad? Y bueno, ya lo metí también En el horno Ya está preparado ¿Ves? El cuerpito de él aquí también Está preparado Para dar la siguiente capa hoy Y aquí está esta manita Así que la tengo que meter En el horno Que le di la capita que te comenté Que fue exactamente Crimson Es ese color ¿Ves? Que es como un color rojo fuerte Y lo apliqué con ¿Dónde está? Esta, una que rompí ¿Dónde está la que rompí? Ah, aquí Esta Con esta Es una de estas Que compré en la última vez ¿Sabes? Bueno, que se los enseñé Que era como con forma de flor Está guay Y bueno, la rompí Y entonces la apliqué con eso Así, tal cual Bueno, pues ahora vamos a enseñarles Las cositas que van a ir Con esta bebé Que en el otro vlog No se los enseñé Pero ya estaba Súper terminada, ¿vale? Que es la bebé de Gudrun Legler Para Judith Es el kit Kai De Gudrun Legler Aquí está el certificado De autenticidad Cuando quedé con Judith Pues me trajo el kit Y me trajo también El certificado de autenticidad Te puedo enseñar así Lo blandita que es Si no se me cae Con una sola mano Está súper rica A ver si te capto Un poquito de cerca Los detallitos Y no se desenfoca Qué rica Espero que a Judith le encante Ya hoy voy a quedar Con ella y con su madre Por aquí Alina va a llevar Este gorrito Que lleva unos guantecitos El babrito de color rosa Este pañuelito Que le voy a envolver la carita Estos dos pijamitas Estos dos bodys Más el que lleva puesto Aquí están Judith Las chocolatinas Aquí vamos a meter Pues a ver dónde está El sujeta chupete Con la chupita Y después estos saquitos Son pues para meter Todas las ropitas Aquí el cepillo este El pelo La vaquita Que es el muñeco Así más chiquitito Que tengo Más apropiado De verdad Para un bebé tan pequeñito Y el quita miedo Es este Y mira para Juanito Tiene también Dónde está Aquí El quita miedo Es que estoy mirando Solo por la pantalla Y me pierdo La mantita en la que va a ir envuelta Y esa es la cajita En la que la vamos a meter Voy a envolverlo todo Y te enseño Cómo hacer la presentación De la pequeñita Que por cierto Espérate que le voy a poner El perfume Que ya le puse Pero para que recién Recién Super huela ¡Gracias! Y ahora ya solo faltan Los polvos mágicos Que aunque Esta bebé No vaya a viajar Pero bueno Nos vamos a tener Que montar en un coche Y quedaré con ellas Pues seguramente Igual en el mismo sitio En el que quedé La otra vez Que es en los aparcamientos De Alcampo Y allí haremos La entrega de Alina Para Judith Ya se me quedó Oliendo rico Mi camita Y ahora me toca Preparar el envío De Juanito Que todavía no se ha despertado Y ahora es el momento De preparar el envío De nuestro Juanito Bueno Del nuestro no Del Juanito de Sabrina Que es más morenito el pelo ¿Ves? Tiene el colorcito de chocolate Y las puntitas rubiancas Que es el pelito Que le estamos haciendo A Erliss Que su mamá me dijo Que le había gustado muchísimo Como había quedado Este color de pelo Y entonces Ese es el que le vamos a hacer Y vamos a ver Si más o menos se ve El colorcito Que tiene Juanito Con su pupita ¿Se aprecia ahí la pupita? Vamos a proceder A envolver al niño Primero te voy a contar Todas las cositas que lleva Estos dos pijamitas Este pantaloncito de pitufo Igual que este Pero en color gris Que podría combinarse Pues con estos dos bodys Todo esto se los enseñé En otro En otro vlog Si es verdad Bueno pues eso La mantita que va a envolverle Su cabecita Aquí está La chupita Con el sujeta chupete Que se queda súper coqui El quita miedos Con el peluchito Este no se los había enseñado Es el mismo que lleva Kai de Gudrun Legler Aquí está el baberito De color gris Más grande que él Le voy a poner Este gorrito Con las manoplas Y por aquí sería Pues los saquitos Donde va a ir todo dentro Aquí están Las ambrosías canarias Muy ricas y sabrosas Y aquí el cepillito Y aquí el cepillito del pelo Pues para que peines al niño Con un pelito suave Que está muy guay Y nada Y eso Pues voy a meter Todas las cositas En los saquitos Y procedemos Al envío de Juanito Ya está Juanito Súper cómodo Se volvió a quedar dormido Está todo ajustadito Con todos los saquitos Por este lado Los saquitos por el otro Y solo me falta Ah te los perfumé también Y solo me falta Ponerle los polvos mágicos Que este sí Que va a tener que coger Un avión para Valencia Y que me vas a ver Por Valencia Por lo que tú ya sabes Para lo que tú ya sabes Qué bueno que te deseo Todo lo mejor Sabrina Que llegue prontito Y que llegue bien Y mira Ya me quedé con las manos Llenas de magia Pues nada Ahora cierro la cajita Y me voy para correos Me voy a llevar a Lera Y así nos pegamos el paseo Que a él también le gusta mucho El paseo Este nuevo de correo Espero que te encante Pues poco a poco Le estoy cogiendo el tranquillo Bueno este es el tini Que ya lo probé Me encanta Y donde está el barniz Ah aquí es verdad Que iba a usarlo ahora Le voy cogiendo el tranquillo Al barniz de BH ¿Se acuerdan que les dije Que me da inseguridad Que sea diluido en agua? Yo tengo ahí el agüita preparado Es cuestión de acostumbrarse Yo creo Y lo importante es el resultado Entonces el resultado Por el momento Es el que más me va gustando ¿Vale? Porque hay que ir probando de todo Y eso he hecho He ido probando de todo Y ese por el momento Es ese ¿Vale? Y bueno y los pinceles Decirles una cosa Que también yo pensaba Que iba a estar tirando Los pinceles a la basura Porque soy muy despistada Y se me quedan puestos en el agua No los lavo Y bueno asumo ese tema ¿Vale? Pues se me habían quedado Todos en el agua El agua se había evaporado Se me quedaron los pinceles Todos tiesos Y los lavé anoche Con agüita y jabón Y mira se quedaron perfectos Así que Chachi Una cosa más que descubrí Gracias a mi despiste Que no va a ser La primera vez Ni la última Ahora lo que voy a hacer Es darle el barniz Este satinado Mira toda la gente Que tengo por aquí A Rafael Porque ya tenemos La manita acabada Una de estas dos manos Era la que Tenía que poner A la altura de la otra Y bueno es que esta Ya está barnizada Tiene una textura Super chachi Y esta todavía está Pues rollo plasticoso ¿Vale? Porque no le di La capa que le di A los negritos Para empezar A partir de ahora Le voy a dar esa capa A efecto piel Para empezar Y después ya sigo pintando Porque de verdad Que es que es muchísimo Más agradable Pintar sobre textura Así va Brian Que estoy súper contenta Y hoy Hoy voy a meterle caña A Dominique Porque nos ha dado Una nueva teoría Que es la que tiene Brian Pero ya ha avanzado A rojitos Entonces Bueno Tengo muchísimas ganas De abordar Esa boquita Mira aquí la mano Lo que son los pliegues Con esta nueva técnica El tinning de BH Es muchísimo más divertido Hacer los pliegues Ah que guay Así que mira Me divertí Tanto haciendo ello Que cogí a Rafael Y le di los pliegues También así Con la misma técnica Con el tinning de BH Y me quedé también Súper contenta Pero vamos Que tengo claro Que puedo mejorar Muchísimo más O sea Me gusta Como me queda Pero vamos Que quiero más Quiero que me quede Espectacular Es estar súper súper Mega orgullosa Así que el plan De hacer más cursos Sigue su curso Pues nada Eso voy a empezar A barnizar aquí No sé si grabártelo Porque es que ya En un blog te lo grabé Vale Y entonces un poco rollo Ah mira Y me metí en la web Aquí es donde compré Las pinturas Y me metí porque Había comprado Este bote Y pensaba Menos mal Web F Pensé Claro Falta de inglés Pensé que era Efecto piel Y se lo iba a dar A Rafael entero Menos mal Que me metí aquí Y esto es humedad Entonces Cuando le haya dado Todo el barniz Le voy a dar Un poquito de humedad A ver qué tal Vamos a probar En las orejitas En los lacrimales En la boquita En la nariz En las uñas Y le voy a dar un poco En la planta de los pies Por la sudoración ¿Verdad? Porque eso me suena De hacerlo Cuando mis primeros bebés Y poner el barniz brillante En las palmas De las manos Y en las plantas De los pies Y después No sé por qué Dejé de hacerlo Y ahora Se me ha ocurrido Volver a hacerlo Lo del brillo Sí que lo grabo ¿Vale? Que eso no lo hemos grabado Nunca Ya le he dado El barniz BH A ver aquí A las dos piernitas Y ahora Iba a darle Al brazo Pero estoy pensando Que como está Como te dije Así tan plasticoso Le voy a dar primero Lo que le había dado a ellos Que es el barniz satinado Este es el de Génesis ¿Vale? Que me queda nada Este poquito Y aquí Lo que queda Aquí Bueno más o menos Queda bastante Y bueno voy mezclando El satinado con el tic Más que nada Para acercarme a la textura Que tiene ya el otro brazo Y después ya Cuando lo haya horneado Pues entonces ya Le doy también Uy por cierto Que no lo tapé ¿Ves? Es que me despisto Y después ya le daríamos El BH encima Y así se queda Todo el mundo Igual Sin pelearse Mira lo que me acaba De llegar Creo Que van a ser Las pinturas Porque no recuerdo Haber pedido nada nuevo Así que mira Justamente acabo de sacar A Rafael De Así Que bonita Acabo de sacar A Rafael del horno Me iba Y me crucé Con la cartera Por la calle Así que mira Qué suerte más grande Para acabar El viernes Y acabar el vlog Enseñándoles Cómo me llega Todo esto Mira qué guay Yo beso Esto es una joya Ay Dios Qué chachi Van a ver Todo lo que me Todo lo que compramos Bueno la caja Para empezar La caja es chulísima Tiene ahí su pegatina Se abre así ¿Qué chan? ¿Qué ahora? Igual A ver Tenemos aquí Esto para que no Vengan bailando Papelitos Y a ver Mira qué guay A ver Tenemos Ah Y este Este me lo regaló Porque me dijo Que este No podía No utilizar Esta pintura Así que mira Le puse un corazón A ver Que he tenido Que cambiarme De sitio Porque Justo se me acabó La batería Y no puedo dejar Esto para después Porque ahora Es cuando estoy Súper emocionada Por el tema del pedido Pues hablé con ella Por Instagram Y como no le había pedido El strawberry Me dijo que este No podía No tenerlo En la gama de colores Que lo probara Que me iba a encantar Y tal Así que Muchísimas gracias Mira aquí con su corazoncito Y ahora te voy a enseñar Todos los que compré Mira Este verde Este otro verde Azul Y además es que Los botes son Súper bonitos Tío Hasta para tenerlos En la mesa ¿Verdad? Mira que cosa Más linda Que chachi Tío Bueno es que Como ya he probado Un par de ellos Por eso estoy tan emocionada Porque sé que están Muy guay ¿Vale? Mira este Que guay Es que sabes que pasa Mira yo no he hecho Nunca un curso con ella ¿No? Ya me gustaría Espero algún día Pillar A hacer algún curso Con ella Porque estoy segura De que aprendería Una barbaridad Descubriría muchas cosas Lo que si he escuchado A ella ¿No? En los directos que hace Y todo eso Es que ella pintando Con las pinturas Génesis Creaba colores Mezclando diferentes colores En el momento De ella crear Sus propias pinturas Lo que ha hecho Es que en los botes Estén sus mezclas Entonces ella va Directamente a este bote Y pinta Sin tener que hacer Ninguna mezcla Entonces por eso También me gustaría Mucho hacer el curso Con ella Porque entonces Seguiría su técnica ¿Sabes? Y sería una pasada El barniz satinado Este creo que yo ya lo tengo Pero lo compré Más pequeño Semi mate ¿Se ven? No se está viendo nada Ay que totorota No se estaba viendo nada Estoy fatal Bueno ahora si lo ven todo ¿Vale? Están súper bonitos Espera que lo pongamos acá Así Entonces Este es El tinning Que también lo compré Y ahora compré otro más Y este es Ah El del efecto mojado ¿Te acuerdas? Que antes te cometen Te imaginas Que le pongo esto al final Y se me queda todo brillante El tío Nada Recién bañadito Bueno pues eso Entonces Te lo voy a enseñar así Mira que maravilla Que guay Deseando probar Todos estos colores En la próxima remesa Empiezo a probar Todos estos colores Vale mira Este Este creo que me va a flipar Pero mucho Y todos A ver Este no sé por qué lo compré Porque este color Yo realmente no lo utilizo Pero lo compré Supongo porque lo tenía allí Y digo Algún día Como me pasaba con el violeta ¿Te acuerdas? Que bueno Se lo dije hace años ¿No? Que yo pensé que nunca Iba a utilizar este color Y resulta que es De los más que me gustan Así que bueno Tengo todos estos colores Súper chachi Y bueno Voy a meterle caña Que no veas Ya yo me iba Estaba por la calle Y apareció la cartera Tío O sea que Qué suerte Porque si no Hasta el lunes No tengo aquí las pinturas Que aunque no las vaya a utilizar Pero mira Pueden entrar aquí en el blog Y ya pues Se los enseño Así que súper chachi Pues eso pues Como por el momento No voy a tener nada más Que contarles Y ya mañana Tengo que subir este vídeo Pues Me despido aquí Con toda mi alegría Mi subidón Espero que les haya encantado Un montón de besitos Y hasta muy pronto Tengo un montón de besitos Tengo un montón de besitos Tengo un montón de besitos